Buenos días Alex y que Dios te bendiga, a grandes rasgos porque no quiero, bueno el 7 de noviembre como debes saber pues se me reveló Nuestro Señor Jesucristo acá en el hospital, en el salón de operaciones, ese fue el 7 de noviembre de 2008, ya posteriormente a finales quizás del 2009, después de haber orado bastante por la madurada aproximadamente a las 3 de la mañana, me acosté, el Señor no me respondía, la oración consistía en pedir al Señor que me diera el propósito que Él tiene para mí, porque estaba teniendo mucho tropiezo en las iglesias, me iba a las iglesias, discutía, o sea, veía cosas que no, eso no importa pues ya me acuesto, doy y empiezo a dar cuenta, no puedo quedarme dormido y de pronto, como si fuera una película, increíble, una revelación de Dios veo delante de mí así, veo un hombre hablándole a un pueblo, predicando la palabra un hombre parado sobre una tarima, un podio no sé, un altar hablándole, predicando la palabra y a su derecha un río de agua viva cayendo en cascada wow, aleluya tú sabes que ese es el Espíritu Santo bendición de Dios ese es el propósito que tiene el Señor para mí que yo predique la palabra di unos cantos tumbos porque a veces no definía si yo, como yo fui líder de hombres en Cuba, yo luché contra los Castro y fui jefe de grupos hice varios grupos, eso es su historia a veces yo establecía un paralelismo entre aquello que yo hice en Cuba y acá y yo a veces también titubeaba y decía, bueno, será también que Dios me quiere como líder contra Castro contra el comunismo, por la libertad de Cuba no, realmente lo que Dios me quiere es para que predique la palabra de Cuba y de los hombres te digo esto porque no hay gozo, men donde único siento realmente gozo es cuando predico la palabra por sus frutos los frutos míos, los frutos buenos son estos acá lo que estoy teniendo acá en el internet la salvación de almas, men olvídate de eso, la palabra está calando en lo más profundo de las almas acá en internet en Facebook y con la unción de, tengo la unción del Espíritu Santo esto pero por supuesto, la bendición de Dios por la gracia de Dios Él es el que todo lo puede Él es el que nos da los dones nos utiliza yo con toda humildad me arrodillo antes de hacer un video voy a mi cuarto me encierro cierro todo apago todo me arrodillo agacho mi cabeza y con toda humildad le digo Señor utilízame tú eres el poderoso tú eres el sabio Señor para tu gloria utilízame para que lleves tu palabra a través de mí a las personas esas que andan por ahí quemándose en el mundo o sea yo soy un hombre humilde y reconozco que el poder es de Dios yo así de eso como hay gente por ahí que se cree que no, no es que es un hombre pues ese fue el segundo testimonio el tercero más o menos igual que este orando que se yo por la madrugada igual muchacho empiezo a ver delante de mí a pasarme equipos electrónicos pero no los equipos que usualmente yo veía en Cuba cuando yo trabajaba electrónica en Cuba yo trabajaba arreglaba televisores fundamentalmente con eso se vivía bien en Cuba un mecánico televisor yo estudié la técnica y también a radio pero no hacía swing a eso lo que me gustaba era arreglar televisor no me gustaba que ganaba más o menos o sea empiezo a ver equipos electrónicos delante de mí yo decía esto es lo que yo veía en Cuba esto qué cosa unos equipos electrónicos diferentes por supuesto el computador el mouse el tablero el agua la bocina que eso ese equipo al cual muy poca gente en mi época tenía el computador y pocos sin contar que acceso lo que es al internet no recuerdo en mi tiempo pues sí el señor me ha dado un ministerio en la internet o sea este ministerio que tengo aquí en Facebook esto no es casualidad esto esto me lo dio él a mí yo soy ministro del señor acá en internet él sabe lo que hace a veces yo digo señor tú sabes lo que hace yo no soy un teólogo yo no apenas me he leído la biblia yo estoy a veces estoy leyendo ahora esforzándome porque aquí por poner la palabra y para predicar acá en en Facebook pues tengo que venir a la biblia pero yo no soy de leer ni tengo memoria mi memoria la perdí por las cárceles en Cuba los trabajos los sufrimientos las golpizas todo lo que se sufría en Cuba llegué aquí destruido agotado y increíble y el cuarto testimonio de los muchos que tengo con los cuatro fuertes poderosos es que también una noche comencé a ver flores me ah perdón déjame decirte que entre los equipos electrónicos el tercero que te conté pasaban los equipos electrónicos y me pasaba al final siempre había un libro la biblia lo que estoy haciendo aquí y por último porque me he pasado 14 minutos creo que yo voy a o 6 8 6 y el último testimonio que empieza a ver flores flores delante de mí pasándome a cimén como si fuera un cimén yo despierto increíble porque yo veo las cosas despierto no he dormido Dios me pone las cosas y despierto tengo muchos testimonios pero estos son lo que yo digo son la base fundamental sobre lo cual yo estoy trabajando llevando su palabra flores hermosísimas pero flores que no conozco yo pensé que eran un jardín no sé como no el otro día una pastora me dijo que esas flores representan las almas dice me dio así una pastora es aceptable porque evidentemente pudiera ser que todo esto venga con el ministerio que Dios me dio las almas las flores representan las almas las almas que a través de la palabra de Dios que se está llevando acá donde yo soy vaso comunicador nada más tú sabes Dios no me utiliza y entonces las almas que se están salvándome Dios todopoderoso y bueno Ale Cristo yo amo a Cristo intensamente eh que decirme tener de amigo de hermano de padre wow a Jesucristo solamente por eso por el gozo la confianza que nos da a veces yo ni quiero a veces a veces de vez en cuando digo algunas cosas por el asiento tengo que decirla sobre el juicio final no son las cosas que vienen para los que no cumplen con los mandatos para los que no se esfuerzan pero realmente amar a Dios por lo bueno que es ya con eso que Dios te bendiga amigo hermano